¿Qué vas a tocar, amigo mío? ¿Cómo? Un blues clásico. Ahí está. Bueno, vamos a ver, mientras lo conecta. No, deja lo que dice enganche sobre, no se lo enganches tú. Fíjate si tiene dinero, tiene peso chileno. Ahí está. ¿Estás listo? Patricio, cuando estés listo, dale nomás, eh. Ahí está. Señoras y señores, fuerte el aplauso. ¡A Patricio! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!